Cuando se abrió el centro, que fue en el mes de abril, llegó Iris a solicitar informes para las clases de inglés. Ella está feliz con los cursos, está contenta, le gusta asistir. Nosotros nos enteramos de Ría por medio de una profesora, de la profesora Dulce. Aquí te enseñan muy bien inglés y hay una computadora especial donde yo puedo escribir y todas las cosas que yo quiera hacer, jugar. Teníamos que probar las herramientas primero, si teníamos todas las técnicas apropiadas para enseñarle. Nosotros utilizamos el sistema que se llama Orca para que ella pueda, lo que a nosotros nos aparece visualmente, ella se pueda, lo pueda escuchar. Yo tuve que aprender braille por mi cuenta, buscando información. Una compañera también sabe un poco de braille. Ella me trajo el alfabeto y los papás de la niña me proporcionaron también la regleta. O sea, su discapacidad no ha sido una limitante para que ella estudie y siga adelante. Me gusta leer, también me gusta ir a la escuela y jugar. Escojo lecciones de las de libros, por ejemplo, El Niño de Uble o Ciencias te enseñan a hacer experimentos o Español Lecturas porque vas a leer y aparte de que mejores tu ortografía, te sirve para que tú vayas imaginando más cosas. Yo como mamá me siento muy orgullosa, se lo he dicho a ella. Como padres, nosotros nos corresponde apoyarla y logre todo, todo lo que ella quiera lo va a lograr, pero siempre y cuando tenga el apoyo de nosotros. Quiero ser terapeuta o quiropráctica o psicóloga para darle consejos a la gente de que no haga esto o que está bien o que está mal. Sí me gustaría que le echara ganas y llegara a ser una gran profesionista. Que manejara bien la computadora, el inglés, matemáticas. Y aquí en Ría hemos encontrado el apoyo, nos han brindado seguridad para mi hija. Creo ahora ir y sabe más de computación que mi esposa. Conociendo la situación mexicana o la situación de México, yo creo que esto le abriría puertas a muchos niños con alguna discapacidad. Yo creo que sí estamos aptos para brindar capacitación a estos niños. Sí se puede. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad.